... Y estamos en la noche de Salón Manía de la ciudad de Salta, la conocida esquina Dorán y La Prida, sobre nuestras espaldas, este escenario tan popular que tiene tantas historias y tantas vivencias. Está el conocido y popular animador El Pájaro, el que le pone la diversión, la fiesta junto a DJ Martín acá. Pájaro, la noche de Salón Manía te distingue a vos como animador. ¿Qué significa para vos este lugar tan importante, tan característico, tan tradicional en la diversión de Salta el domingo a la noche? ¿Cómo andás, Paco? Muy buenas, ahí está para todos los televidentes. Y bueno, la fiesta total que se arma acá, domingo a domingo en Calle Urán y La Prida. Y gracias por venir a vos y a La Movida Norteña. Amigos, colegas, músicos, usted me parece que lo conozco de algún escenario, amigo, también. ¿Cómo le va? Hola, ¿todo bien, Pichuto? Acá estamos. Vamos con el seco, somos de sentimiento economiano, ¿eh? Estamos acá con las carpelitas festejando acá. ¿La manía? Bueno, a ver, ¿quién está de cumpleaños? Ahí, para Movida Norteña, un festejo grande ahí. ¿Cómo andan, chicas, las carpelitas? ¡Qué bien! Festejando el cumpleaños de las tigresas. Las carpelitas todas presentes, con sentimiento colombiano, festejando el cumpleaños del bienvenido a la tigresa. Movida Norteña TV, en la noche de Salón Manía. Un poquito te enseñe a querer, un poquito te enseñe a pensar, con esta tigre no me olvidarán, porque en el pego yo me moriré. ¡Decino! ¿Cómo estás jugando, mi amor? ¡Con una risita de luz! ¡Decino a la luz! ¡Ey! 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 Alright yi! ¡Ey! Let's do it! Ay ¡Ey! ¡Suscríbete!